Hola, hola, sí. Bueno, voy a tratar de entretenerlos después de lo que dio Frappell, que me parece demasiado sorprendente para varios. Así que no creo generar el mismo nivel de sorpresa, pero bueno. Vengo a mostrarles más que nada una migración que hice del producto Sinin para Plone 4. Y invitarlos también, bueno, que fue también lo que hizo Frappell, invitarlos a contribuir porque faltan todavía muchas cosas para pulir Sinin, por lo que he llegado a ver después de haber hecho esta migración. Y me parece que es un producto que sobreplone, es muy interesante para determinadas instalaciones, pero que necesitamos mejorarla. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es Sinin, cómo instalamos la versión esta que estamos migrando a Plone 4, y qué nos faltaría agregarle o mejorarle a esta migración. No sé si algunos conocen Sinin, si lo han usado. Bien, sí, el amigo Macagua, que es quien me ha impulsado y empujado en contribuir el código, sé que lo está usando. Yo principalmente inicié la migración porque quería armar un sitio que tuviera cierta funcionalidad de red social para un sitio que normalmente pertenece a nuestra empresa y que a veces lo hemos usado para hacer pruebas de diferentes tecnologías que hemos ido incorporando, porque es el sitio que además corresponde a la ciudad de donde yo provengo, el sitio rosario, el sitio rosario.com, y entonces ahí a veces volcamos un poco de innovación en lo que estamos haciendo. Decidimos convertirlo en una especie de red social y buscando, y sin querer meterme en otras alternativas, nos pareció que Sinin en Plone era un muy buen producto, pero yo no quería seguir atado a una solución de Plone 3, que además tampoco sabemos exactamente si la empresa que lo desarrolló originalmente lo está siguiendo o no, entonces queríamos llevarlo a Plone 4. Les voy a explicar ahora un poco cómo pueden ustedes bajarse también el código de Sinin para Plone 4, que está en el repositorio de GitHub de Colective, para poder probarlo y si pueden ir contribuyendo con cambios. Y también vamos a ver funcionar Sinin en Plone 4. Bien, acá una pequeña introducción de lo que se trata Sinin como conjunto de productos. Lo primero que se identifica es un producto de Policy, que es el encargado de instalar todo el resto de los productos y de hacer las configuraciones necesarias. Un producto de Temp, que va a dar la imagen característica que tiene Sinin. Nuevos Content Times, porque el producto, al ser un producto que permite colaboración, tiene espacios de colaboración, tiene comentarios adentro de los espacios y tiene contenidos que ya conocemos de Plone como archivos, pero también incorpora videos y todo ese tipo de contenido se puede crear dentro de los espacios. Entonces ellos han definido su propio producto en donde están todos esos contenidos. Un producto que incorpora unas herramientas con Flash para dibujar el sitemap de Plone. Es un sitemap que está muy cambiado, está hecho con Flash y es como un poco más dinámico que el sitemap común. No sé en general si es una buena idea haber metido Flash en el sitemap, pero eso es lo que era Sinin en versión E3, digamos. Podría después a lo mejor salir de la comunidad o de los comentarios de los usuarios si realmente conviene seguir manteniendo Flash para dibujar el sitemap del sitio. Eso está definido en esos dos productos, Uvify Freeman Flash y Uvify Bulets. Muchos Bulets, el sitio está, digamos, muy cambiado en cuanto al layout de un Plone y a parte de la estética y funcionalidad y eso tiene muchos Bulets. Están todos definidos en Uvify Bulets. Y algunas cosas más que tienen el sitio, como una papelera, cada vez que un usuario borra contenido va a parar en una papelera, no se borra físicamente como Plone. Y ellos además tienen un producto de desktop hecho en Adobe Air. Y entonces tienen comunicación por Firefox XMPP para poder tener comunicación con Shabber. y XMLRPC para sostener este producto que está hecho con Adobe Air. Eso serían básicamente los productos que componen Sinin, los productos que tuvimos que emigrar de Plone 3 a Plone 4. Y, digamos, dentro de todos esos productos hay grandes ventajas. El hecho de que están medianamente divididos en categorías, pero desde mi punto de vista, después de haberlo usado, hay ciertas cosas que no son reutilizables, digamos. O sea, hay muchas cosas metidas dentro de Bulets que no lo podríamos reutilizar en un sitio Plone y que a lo mejor sería bueno después empezar a separar un poco las cosas. Y hay algunas prácticas de programación que han usado que no son de lo más elegante, pero bueno, hay que reconocer que funciona y eso es bastante para lo que es Sinin, digamos. Es un proyecto bastante ambicioso. Bueno, los que quieran probarlo simplemente tienen que clonarse el proyecto de Hit. No sé si es la mejor manera de obtener un branch de Hit porque no uso mucho Hit. Me costó, inclusive, yo lo había hecho en un desarrollo propio usando Mercurial a la migración y cuando Macagua me pasó el sitio en GitHub, lo que más me costó fue hacer el merge para Hit porque no usaba Hit. O sea, esa es la forma que conozco de que puedan hacer un checkout del branch de Plone 4 de Sinin. Si hay alguna mejor, son libres de usarla. Yo ya lo tengo hecho en mi máquina, así que les voy a mostrar cómo podemos correr el build-out. Es totalmente estándar como lo hemos dejado. Yo, para instalar Python 2.6 y personalmente recomiendo usar el build-out de Python. Me parece que es la mejor manera de abstraerse de dependencias que a veces el sistema operativo impone y que a veces traen problemas. Me han llegado algunos comentarios de gente que tiene problemas de dependencia de tratar de correr el build-out. Y yo creo que muchas de esas cosas a veces dependen de la versión de Python que el sistema operativo provee. Personalmente, prefiero la versión de Python compilada. El procedimiento de instalación es un procedimiento normal de instalación de build-out. Ahora les voy a mostrar también un detalle para esto de evitar el tema de conflicto de versiones. O sea, Sinin ya de por sí tiene muchos productos que tienen dependencias y al haberlos llevado a Plone 4.2, que es la última versión con la que lo probamos, esas dependencias suelen generar conflictos, sobre todo con la SOPE Toolkit, que a veces la versión de un componente depende de varias cosas y eso trae conflictos y no pueden terminar el build-out. El build-out como está subido en el sitio de GitHub es este. Yo lo que les voy a mostrar acá, yo comenté toda la comunicación hacia Internet para simplificar un poco la prueba y la instalación y bajé todos los CFG de versiones al build-out local, así yo lo puedo correr en modo offline y no tengo muchos de estos problemas de dependencias, digamos. Entonces, para hacer eso, podemos ver que mi local CFG tiene todos los mismos CFG de versiones que necesita Sinin, nada más que bajados en forma local, respetando el orden en el que están listados en los archivos originales, o sea, digamos, acá aparece el orden inverso porque siempre va a prevalecer en versiones lo último que aparece en esta lista, entonces van, yo con mi archivo de CFG puedo pisar versiones que de otra manera estaban conflictuando y generando problemas. Igualmente con una conexión a Internet, el Sinin 4 CFG funciona y lo pueden usar para armar el producto. Bien, hago una corrida offline, nada más que para que vean que el build-out corre e instala todas sus dependencias. La instalación como está en el build-out es bastante básica, estoy instalando solamente una instancia, sin SEO, sin nada más complejo, pero inclusive yo lo he probado con real storage como backend y ese tipo de cosas y funciona perfectamente, o sea que podrían llevarlo a un ambiente de producción. aparentemente está listo para funcionar en un ambiente de producción. Digo aparentemente porque después les voy a comentar algunas cuestiones que me parece que son falencias de Sinin y que me generan a mí ciertos problemas que creo que habría que solucionar para estar seguros de que podemos llevarlo a un ambiente de producción. Ya lo tengo corriendo en mi puerto 8080. El procedimiento es el normal, agregar un plone site. Ya estamos en plone 4.2, o sea que tenemos el botón simplificado acá. Un detalle, si lo van a probar, intentan hacer la instalación desde acá con el producto de policy, directamente aplicándole el policy al momento de la instalación, falla. Creo que hay un bug adentro del producto de policy que no tuve tiempo de investigarlo. Si lo hacen desde acá, la instalación falla. Es bastante sencillo, aparentemente el bug dice que no se encuentra el portal type block item. O sea que evidentemente no está instalando alguna de las dependencias en el orden necesario como para poder hacerlo. O sea que si lo van a probar, no hagan la instalación de site policy desde acá. Es preferible crear el plone site. Una vez que tienen el plone site, ya se empiezan a ver algunos de los problemas que Sinin tiene como conjunto de productos. Nos rompió el control de cambiar estado de workflow. Eso es porque gran parte de los viewlets que tienen, vistas que tienen y demás, no dependen de layers de 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 productos. O sea que son viewlets que son a lo mejor que están pisando los viewlets estándar de plone a pesar de que el producto no haya sido instalado en plone. Entonces el haber puesto los hex de Sinin adentro de un buildup hace de que ya un plone estándar ya esté roto, digamos. Eso desde mi punto de vista es un problema porque uno no podría correr en la misma instancia un plone estándar y un Sinin. El plone estándar ya estaría roto. Son algunas de las tantas cosas que hay que solucionar en en nuestro trabajo digamos como Sinin comunitario digamos. La empresa que hace Sinin lo lo tiene como un producto digamos. O sea no lo considera un conjunto de de extensiones de plone. Lo considera como un producto de caja cerrada. Entonces ellos quizás no ven esto como como un error o como un problema pero pero si lo es. Bien voy a volver a la ZMI y está el Uify Policy desde acá Site Policy desde acá Bueno sería bueno después cambiarle el número de versiones a a los productos ellos el número de versión de Site Policy lo llevan sincronizado con la versión de plone con la que están trabajando pero bueno es un detalle 5 minutos bien bueno lo vamos a ver funcionando entonces en estos 5 minutos que nos quedan acá ya lo tenía cargado lo voy a recargar para que vean que es cierto es un es un plone muy cambiado es un plone en el cual el usuario final puede agregar contenido desde desde la home y elegir el espacio en el que agrega contenido todavía no tenemos espacio está roto el el icono de de este tipo de contenido es otra de las de las cosas que quizás en la migración quedaron rotas habría que solucionar creamos un espacio ok 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 new space debe ser mi mi usuario creado acá eh a ver si puedo crear un usuario dentro de yo siempre lo he usado con el usuario general de 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 pero vamos a crear un usuario no sé si voy a usar un usuario ok ok también un login form bastante diferente al login form estándar de 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 plone es lo que tiene si vamos a crear un espacio vamos a ver si ahora si podemos Ah, ok, wait. A ver, este es el usuario administrador de Sinin, instala por defecto un usuario SiteAdmin con un password secret, vamos a ver si esta vez si me deja, no, bueno, tengo un problema en las ODB. Bien, evidentemente queda, voy a intentar a ver si levanto una ODB nueva y si podemos hacerlo. ¿Cómo? Sí, apagué la instancia, borro las ODB y me la va a crear con el usuario que está en la configuración de build-out. En la configuración de build-out hay un usuario que ellos definen y debería crearlo con ese usuario. Mientras tanto, ya que también hay poco tiempo, lo que quería comentarles es precisamente cosas que faltan, por las cuales yo creo que hay que mejorarlo para estar seguro de que la migración realmente funciona. Sinin no tiene testing. Ninguno de los productos que yo les mencioné anteriormente tiene ningún test. O sea que yo terminé de hacer la migración, decidí correr test para ver si algo fallaba, si este tipo de cosas podían llegar a fallar. Y encontré que todos los productos decían cero test, cero test pasado, o sea, perfecto. Pero no había nada que comprobar. Deberíamos comunicarnos con Synapse para saber si ellos, ellos es la empresa que lo hizo para Plone 3, si piensan seguir con el producto en Plone 4, o si preferimos realmente seguir manejándolo como un producto comunitario. Y lo que creo también sería bastante importante es lograr una independencia de todos estos productos de tal manera de a lo mejor instalar cierta funcionalidad que estamos viendo en la interfase de los viewlets, de los tipos de espacios, de comentarios que se pueden hacer sobre el contenido, pero sin modificar toda la interfase de un Plone. O lo que veíamos antes, que el solo hecho de ponerlo en Plone nos rompa un Plone estándar, digamos. Bueno, eso sería para mí lo más importante a mejorar. A ver, vamos a ver si ahora lo podemos hacer andar. A ver, vamos a ver si ahora lo podemos hacer. A ver, vamos a ver si ahora lo podemos hacer. Bueno, no me voy a dejar entrar ahora con ningún usuario. Bien. Y encima, o sea, el usuario de admin que estoy usando es un usuario de emergencia. Tengo manager rojos. Tengo manager rojos. Bueno, mostraré el funcionamiento después en una relámpago. Va a ser mejor, así no perdemos tiempo con esto. Como les comentaba, está funcionando en un sitio que tenemos nosotros. A ver si la conexión anda. Debería levantar. Acá, como sí está andando, podemos crear contenido dentro del sitio. Y hoy hemos hecho una integración con otras redes sociales y con geolocalización del contenido. O sea, para llevarlo a una red social un poco más grande. Bueno, me gustaría después mostrárselo funcionando directamente como viene. Bueno. Más información van a poder encontrar sobre la migración. Son la documentación que hay para pasar de 3.0 a 4.0, de 4.0 a 4.1. Fueron todos los cambios que tuvimos que ir haciendo para hacer esta migración. El sitio original de la empresa de lo desarrolla es este. Y acá está el proyecto en GitHub para que puedan entrar, reportar, si quieren reportar bugs. Y también clonárselo y colaborar. También, por último, quería agradecerle a Leonardo, que fue el que me empujó en contribuir muchos de los cambios directamente en GitHub. Y gracias a eso puedo dar la charla y mostrarles. Y pueden ustedes bajarlo y contribuir. Si no, iba a morir en mi máquina posiblemente. Así que, gracias Leonardo. Aplausos. Bien. ¿Alguna pregunta? Quería comentar algo con respecto al trabajo que estamos haciendo allí. Hemos tenido problemas de comunicación con la gente de la empresa. Que está trabajando esto incluso dentro del portal de CineSpace. Ellos tienen el portal comunitario, la herramienta montada. Entonces, al ver que no ha habido una comunicación muy fluida, decidimos forquear la herramienta, el proyecto. Y lo montamos en GitHub, por eso mismo. En la actualidad, bueno, él hizo el aporte principal de la migración a Plone 4. Ya yo la tenía pensada y cuando comentó él que la tenía casi terminada, yo le dije, bueno, en cuanto puedas la publicas. Ya hay un brasilero que está trabajando en la corrección de unos bugs que tiene este producto. Hay dos alemanes que me escribieron esta semana que están revisando ya el producto porque hay varias implementaciones de este producto. Sobre todo me he dado cuenta que en Europa, Colombia, bueno, aquí en Argentina, en Venezuela ya llevamos dos implementaciones de esta plataforma. Y sobre todo el interés de publicarlo es por, incluso cuando lo publico, lo publico es para que sea el trabajo comunitario entre nosotros. Tenía muchos problemas, no solo cosas como la que él estaba explicando de programación, sino también de la usabilidad en la interfaz gráfica. Entonces, bueno, lo que les quiero decir con esto es que se ha ido mejorando la herramienta en ese espacio de GitHub para que ustedes puedan forquearla, clonearla y empezar a trabajar con las mejoras. Y simplemente nos ponemos en contacto por IRC o por correo y no hay problema. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la intención de mejorar la herramienta, porque tiene mucha usabilidad, es un producto que en las experiencias personales en Venezuela, mostrando esta herramienta, ha gustado a muchas personas. Pero entonces tenemos que irla mejorando poco a poco. Entonces los invito a participar nuevamente, como dijo él, son bienvenidos a que nos ayuden a mejorar la herramienta para que sea soportada inicialmente por nosotros. Y después decidamos qué vamos a hacer con ella. ¿Puede hablar un poco sobre la cuestión de la GPL 3, E2, CININ? No sé exactamente cómo han licenciado todos los productos la gente de CININ. GPL 2, creería que está todo licenciado. Nosotros pretendemos seguir manteniendo la licencia y de última ver qué es lo que quiere hacer la empresa original con respecto al desarrollo del producto. Pero aún no nos parece interesante cómo está y para mejorarlo. Así que GPL 2. Hubo un pedido en el directorio de la Fundación Plon hace un año y medio. porque CININ quería, de hecho creo que lo está haciendo, cobrar dinero por el uso de la marca de CININ. Y aparentemente hay un problema con GPL 2 y GPL 3 que permitiría hacer esa cosa. En realidad, si no tengo mal entendido, las dos licencias me permiten hacerlo, pero GPL 3 tenía un hueco más. La cosa es que este caso fue uno de los motivos por los cuales decidimos no cambiar de GPL 2 a GPL 3 el core de Plon. Y bueno, la relación institucional entre la fundación y la empresa no es la mejor por lo que está contando Leonardo. Digamos que aparentemente tendría una posición un poco agresiva además del tema legal. Bien, Leonardo me aclara que él acaba de leer y es la GPL 3 la que están. ¿Y el problema es que claro tiene que caer yo? Claro. ¿Entonces se agarran del cuerpo del GPL 3? ¿Alguna pregunta más? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.